pues acabamos de comprar esta bocina con bluetooth de la marca GIA G H I A ya la abrí entonces les debo el unboxing pero esta es la caja aquí están las especificaciones venía muy bien empacada aquí están los protectores para que no esté rebotando dentro de la caja y la bolsa aquí está ya montada en el mueble tiene un diseño bastante elegante a mi parecer tiene sus controles de volumen el encendido y aquí atrás viene dos tiene dos entradas de auxiliar y una para usb no estoy seguro cómo funciona el usb yo pienso conectarlo por bluetooth y por auxiliar además del manual viene con el control remoto ya trae un paquete de pilas eso está padre no tienen que comprar pilas pero son chinas entonces no les va a durar mucho viene con tornillos y taquetes por si lo quieren poner en la pared y estas cosas que creo que son bases que no les raye la superficie en la que lo van a poner creo que para eso es son como dos esponjitas y bueno pues el cable auxiliar que ya les comentaba entonces pues vamos a prenderlas a ver qué tal se escucha qué tal se escucha ¡Gracias! 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 Y pues si, el control la verdad es que es bastante práctico porque puedes subir y bajar el volumen y cambiar de track fácilmente además de poner pausa y y reproducir cuando se te antoje tiene además controles de ecualización donde puedes bajar los graves y los agudos y estos parece que son presets de sonido vamos a ver si, estos botones que tiene aquí de music, movie, news y 3D son ajustes de ecualización preestablecidos que nos van a cambiar la la sonoridad de lo que estamos escuchando y pues si, parece un sistema bastante bien para entretenimiento obviamente aparte que no es un sistema caro creo que, creo que los vale realmente y pues eso es todo nos vemos por acá en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!